Cuando hace aproximadamente un mes y pico os pregunté a través de una encuesta en la comunidad de YouTube cuál de estas cuatro áreas o cuatro temas os gustaría ver más en los vídeos nuevos, un 46% de vosotros respondió a que le gustaría ver técnicas de estudio, que fueron las ganadoras de dicha encuesta. Pues bien, la comunidad ha hablado y vamos a empezar con ello. TÉCNICAS DE ESTUDIO Primera cuestión, la lectura global comprensiva. Cuando te encuentras delante de un montón de texto, si sigues la forma clásica de estudiar, es decir, la chapatoria, lo que harás será leerte el primer párrafo o la primera línea, tratar de meternos en la cabeza, y cuando ya lo tengas en la cabeza, ir a la segunda línea o al segundo párrafo y tratar de meternos en la cabeza para luego pasar a la tercera y así sucesivamente. En esta forma de estudio hay dos errores principales. Primero, no le estamos dando al cerebro una comprensión de lo que leemos, y segundo, no le estamos dando una visión global de toda la información que va a tener que procesar. Primer error, no entender lo que leemos. Cuando leemos algo, el cerebro lo puede memorizar de dos formas diferentes, por chapatoria, es decir, al pie de la letra, o bien comprendiéndolo. La chapatoria está claro que es un despilfarro de energía mental. Gastas mucha energía a la hora de almacenar esa información, gastas mucha energía a la hora de recuperarla, y eso no te garantiza que seas capaz de recuperarla pasado un tiempo determinado. Cuando leemos comprendiendo lo que se conoce como lectura comprensiva, nuestro cerebro transforma en imágenes las palabras que está leyendo, gracias a nuestra imaginación, al contrario de lo que ocurre con la chapatoria. Y la memoria de largo plazo retiene mucho mejor las imágenes que las palabras. Por eso, una lectura comprensiva es indispensable para conseguir un buen estudio y una buena memorización. Segundo error, no proporcionarle al cerebro una visión global. No se trata sencillamente de leer un párrafo, entenderlo y tratar de memorizarlo, sino que nuestro cerebro necesita una visión global para poder situar ese párrafo, o esa línea, o ese dato concreto en un conjunto más amplio de datos, es decir, contextualizarlo. Por poneros un símil, ¿qué pasará si tratáis de ubicaros en una ciudad con un mapa pegado a vuestras narices? No vais a ser capaces de situaros, necesitaréis alejar el mapa para tener una visión más global y ahí poder relacionar el sitio en el que os encontráis con el sitio al que queréis llegar. Es decir, os estáis situando gracias a la relación con el resto de calles. Con el estudio ocurre algo parecido. Si tratáis de memorizar una línea concreta, un párrafo completo, sin haber leído el resto del tema, será como si tuvieseis un mapa pegado a la cara. ¿Cuál es entonces la forma más eficaz de abordarlo? Haciendo primero una lectura completa de todo el tema. Cuando hemos leído el tema por completo y hemos entendido todo, es el momento ya de memorizar párrafo a párrafo, pero no antes. La diferencia es que, tras la lectura comprensiva de todo el tema, el cerebro, al volver a leer los primeros párrafos o cualquier párrafo de en medio, es capaz de relacionar la información de ese párrafo con información que está más adelante o más atrás en el mismo tema. Y cuando el cerebro relaciona, cuando conecta información, la recuerda muchísimo mejor que cuando la procesa de forma aislada. Recordad que el cerebro tiene dos mecanismos básicos de funcionamiento, la imaginación y la asociación. De ellos hablé en el primer vídeo que subí a este canal, precisamente, donde hablaba de cómo memorizar vocabulario en otro idioma. Si no lo habéis visto, os lo dejo enlazado por aquí arriba para que podáis echarle un vistazo y para que podáis entender cómo funcionan la imaginación y la asociación en nuestro cerebro. Precisamente, la imaginación y la asociación o capacidad de conexión son las dos cuestiones de las que os he hablado hasta ahora en esta base acerca del estudio. Por lo tanto, el primer consejo que os doy es que, a la hora de estudiar un tema o un conjunto de temas, lo hagáis siguiendo estos pasos. Primero, lectura comprensiva del tema o temas que vais a estudiar. Si durante esta lectura no entendéis algo, deteneos hasta haberlo comprendido. Echad mano del diccionario, de la enciclopedia, de libros especializados, de lo que queráis, pero no continuéis hasta haberlo comprendido. Segundo paso, relectura del punto número uno del tema. En esta relectura, vuestro cerebro podrá relacionar el contenido de este punto con el del resto de puntos del tema, gracias a la lectura comprensiva global que habéis hecho en el primer paso. Y tercer paso, continuad releyendo el resto de puntos del tema, tratando de relacionarlos con el resto de información que ya habéis leído. Si al hacer esta relectura os encontráis con que tenéis que memorizar una información tal cual viene en el libro, en los apuntes, es decir, al pie de la letra, para eso hay una serie de técnicas de estudio o técnicas de memorización mucho más específicas. De estas técnicas hablaré en próximos vídeos, ¿vale? Pues bien, una vez que habéis hecho esta relectura, ¿vale? Si lo habéis comprendido realmente todo, vuestro cerebro ya debería haber memorizado alrededor de un 50% del tema. Sin contar aquellos datos que hay que memorizar tal cual, ¿vale? Al pie de la letra. Esos van aparte. ¿Cuál es la siguiente técnica? El subrayado. El subrayado suele utilizarse fatal, ¿vale? Porque lo que se suele hacer es subrayar el 80% o más del texto y eso equivale a no subrayar nada. Es como si redactas un artículo y destacas el 80% de las palabras en negrita. Al final es como si no estuvieras destacando nada. El objetivo del subrayado es destacar los puntos importantes de un texto para que en una relectura posterior el cerebro sea capaz de identificar el eje sobre el que girarán el resto de datos. ¿Pero qué es lo importante? ¿Cómo podemos distinguirlo de lo secundario? Obviamente, cada párrafo o cada tema tendrá una extensión diferente, una cantidad de densidad de información diferente y por eso no es posible establecer un número específico de palabras que haya que subrayar. Es decir, no hay una regla que nos diga, pues, subraya 8 palabras o subraya 12 palabras, ¿vale? Sin embargo, sí que podemos establecer una cantidad orientativa para que actúe como referencia. Es importante que tengáis en cuenta que esta cantidad que os voy a mencionar no es algo rígido, ¿vale? No es algo exacto. Es sencillamente un baremo para que vosotros podáis utilizar como referencia y poder medir cuándo os estáis pasando en el momento de subrayar y cuando os estáis quedando cortos. Es decir, a fin de cuentas, siempre va a depender de vuestro criterio y de la información que tengáis delante. La cantidad que yo suelo establecer para personas que no están acostumbradas a utilizar bien el subrayado y que, bueno, es una cantidad que hay que entender con flexibilidad, ¿vale? No de forma rígida y exacta. Es una cantidad de 5 a 9 palabras cada 10 o 12 líneas. Insisto, no es una cantidad que tengáis que respetar siempre, ¿vale? Va a depender siempre de vuestro criterio. Pero para empezar, ¿vale? Para empezar a cogerle el tranquillo a la técnica del subrayado puede que sea un punto de partida interesante para que probéis. Pero ¿por qué de 5 a 9 palabras? El motivo de elegir esta cantidad es porque, si recordáis de haber visto en mis vídeos hablar sobre la memoria de corto plazo, si no os lo dejo enlazado por aquí arriba, es que nuestra memoria de corto plazo es capaz de retener 7 más menos 2 unidades de información, es decir, de 5 a 9, en función de cómo de entrenada la tengamos. De 5 a 9 palabras cada 10 o 12 líneas suele parecer muy poco a las personas que están comenzando con la técnica del subrayado, pero precisamente ahí está el punto. La idea es introducir de entrada al cerebro muy, muy poca información, cuanta menos mejor, para que no se sature. Recordad que quien mucho abarca, poco aprieta. Y en este caso, si le tratáis de meter a vuestro cerebro toda la información del párrafo de golpe, el resultado es que al final no va a acabar recordando nada. En cambio, si le metéis de 5 a 9 palabras, estará más receptivo para almacenarlas, será más capaz de guardarlas, y obviamente es mejor tener guardadas de 5 a 9 palabras que no tener guardadas ninguna. Al final, esa información que está en la memoria de corto plazo pasará a la memoria de largo plazo si realmente hemos comprendido la información, es decir, si la hemos transformado en imágenes y si la hemos conectado con el resto de información del tema. Personalmente, en este límite de 5 a 9 palabras, yo no suelo incluir palabras vacías como preposiciones, conjunciones o determinantes. Pero, como os he dicho, no es una cantidad rígida, es decir, si vosotros subrayáis 11 palabras incluyendo preposiciones, conjunciones o determinantes, pues es perfectamente válido, ¿vale? Todo queda bajo vuestro criterio. Haced este subrayado ligero por todos los párrafos del tema y una vez que lo tengáis hecho, llega el momento de pasar al siguiente punto, que es el segundo subrayado. Para este segundo subrayado tendréis que coger un color diferente, ¿vale? O incluso puede ser una forma diferente de subrayar. Por ejemplo, si el primer subrayado lo habéis hecho con un color amarillo, el segundo lo podéis hacer con un color azul. O si en el primer subrayado habéis trazado una línea por debajo de esas 5 o 9 palabras, en este otro, en este segundo subrayado, lo que podéis hacer, por ejemplo, pues es rodearlas. O incluso hacerlo al revés. Todo es válido. Lo importante es que seáis capaces de distinguir en un primer golpe de vista cuando volváis a ese párrafo qué información es la principal y qué información es la secundaria. Es decir, que pertenece al primer subrayado y que pertenece al segundo. ¿Cuántas palabras tenéis que subrayar en este segundo subrayado? De nuevo, no hay una cantidad exacta, ¿vale? No hay un número de palabras rígido. De nuevo, tendréis que medirlo en función de vuestro criterio, en función del texto, en cuestión de la densidad de información, de la cantidad de palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mientras no le cogéis el tranquillo a la técnica del subrayado, podéis tomar como referencia, recordad, como referencia flexible, el doble de palabras que usasteis en el primer subrayado. Es decir, si en el primer subrayado, pues en un párrafo elegisteis 7 palabras, en el segundo, pues podéis subrayar hasta 14. Insisto, esto va a depender, por supuesto, de la extensión y de la densidad de información de un párrafo. Es decir, habrá párrafos en los que no veáis la necesidad de subrayar nada, pues no subrayéis nada, y habrá párrafos tan cortos en los que, pues subrayar 7 palabras primero y luego 14, pues equivaldrá a subrayarlo todo. Con lo cual, ahí tendréis que limitar la cantidad de palabras, tanto del primer subrayado como del segundo. De esta forma, si el primer subrayado funcionó como cimientos de la casa, como cimientos del edificio, este segundo subrayado actuará como la segunda capa que hace falta para terminar de construirlo. Ahora, para fortalecer estas dos capas del edificio, para asentarlas bien en la memoria, tenéis que tener en cuenta que el aprendizaje espaciado es mucho más eficaz que el aprendizaje condensado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que recordarás mucho más. si lees tres veces el tema en tres días diferentes que si lo lees tres veces seguidas en el mismo día. Como técnica adicional, os diré que, tras haber hecho los dos subrayados, es bueno hacer una lectura completa del tema de nuevo, pero en el momento justo antes de irnos a dormir. Siempre que no nos caigamos de sueño, claro. Durante el sueño, el cerebro consolida los recuerdos y la información procesada durante la vigilia, y tener fresca la información que queremos memorizar ayuda a conseguirlo. Una vez que hayáis seguido estos pasos, deberíais ya tener memorizada, aprendida, una cantidad de información próxima al 80% del tema. Siempre y cuando no se trate de un tema compuesto exclusivamente por información que tenéis que aprender al pie de la letra. Por ejemplo, puede ser tener que aprenderse los artículos enteros de la Constitución o tener que aprenderse una serie de textos legales. En temas que combinan información heterogénea, el otro 20% suele estar compuesto por aquella información que hay que memorizar al pie de la letra. Es decir, nombres, definiciones, clasificaciones, listados, etc. Y para memorizar este tipo de información hay que echar mano de técnicas de memorización específicas que os contaré en próximos vídeos. Antes de finalizar el vídeo, os quiero comentar una última técnica relativa a los descansos. Mira, suele ser mucho más eficaz darle a nuestro cerebro cinco minutos de descanso cuando se sienta agotado, cuando nos sintamos agotados, que tratar de seguir concentrándonos y seguir estudiando, seguir metiéndole información. No hay un tiempo exacto para fijar los descansos, ya que dependerán de cada persona, del ambiente, de la situación, del entorno, del tiempo que hayamos dormido, de lo bien que hayamos descansado esa noche. Lo único que os puedo decir es que a cualquier cerebro le resulta más difícil seguir concentrado tras 30 minutos de esfuerzo cognitivo continuo. Por eso, durante el estudio es mucho más eficaz descansar 5 minutos tras 30 minutos de estudio que tratar de continuar a completar la hora, ¿vale? A estudiar 60 minutos seguidos. Porque durante la segunda media hora el cerebro prácticamente no procesará y no recordará nada y solo se agotará. Recordad siempre que estos números que os doy, ¿vale? Tanto estos como los anteriores no son algo exacto, ¿vale? No son algo rígido. Habrá personas que necesiten descansar 5 minutos cada 20 minutos y no pasa nada. Y habrá personas que ante un estudio interesante pues sean capaces de aguantar 45 minutos seguidos. Con lo que quiero que os quedéis es que si vuestro cerebro os pide un descanso dádselo. Después de ese descanso aunque solo sean 5 minutos rendirá mucho más. Eso sí, tampoco os paséis y hagáis 5 minutos de estudio y 5 minutos de descanso, ¿vale? Es decir, dadle por lo menos pues 15 minutos continuos de estudio. Si no, la información se os va a acabar dispersando demasiado y vuestro cerebro no va a ser capaz de conectar una información con otra. Os animo a que pongáis a prueba todo lo que os he comentado en este vídeo teniendo en cuenta que esto para muchos de vosotros va a suponer un cambio de hábitos. Y cuando al cerebro le cambiamos un hábito o una rutina se va a resistir, se resiste siempre a abandonar esa zona de confort que le hemos creado. Por lo que tendréis que echarle un pulso. Al principio vais a sentiros raros, vais a sentiros extraños porque vais a tener la sensación de que no recordáis nada y porque lleváis años estudiando así. Se dice que un hábito tarda unas tres semanas en cogerse. De nuevo, sin entender este intervalo de tiempo como algo exacto o rígido. Así que es posible que para ver resultados necesitéis entrenar y habituar a vuestro cerebro durante unas tres semanas y olvidándoos de la chapatoria. Si tras estas tres semanas de hábito continuo dejando de chapar veis que no conseguís resultados, os animo a que lo pongáis en los comentarios de este vídeo. Aunque ya os digo, yo os garantizo que las personas que lo han probado durante tres semanas han visto mejoras considerables. Y de la misma forma, quienes no os animéis a probarlo o quienes ya habéis probado algo parecido, dejádmelo en vuestros comentarios para también conocer vuestras opiniones. Recordad que aunque no tenga tiempo de contestaros a todos los comentarios, siempre los leo todos, ¿vale? Y lo que vosotros me decís me ayuda muchísimo a decidir de qué voy a hacer los próximos vídeos. No olvidéis darle al like y compartir este vídeo en vuestras redes sociales si creéis que a vuestros contactos les puede resultar de ayuda. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!